Buenos días a todos. Hasta aquí hemos oído un pormenorizado registro de las amenazas que enfrenta hoy el multilateralismo en el plano político y económico y también hemos escuchado con mucha satisfacción que Europa se propone como defensora de ese multilateralismo, de un mundo que hoy le es hostil. ¿Qué podemos decir desde América Latina? Y yo voy a dar un poco una visión más desde la economía que desde la política. En primer lugar me gustaría recordar que el desarrollo de América Latina siempre se ha beneficiado de los muchos avances internacionales a través de su historia. Su infraestructura creció con la exportación de la primera revolución industrial que nos dejó más cerca de los mercados internacionales a través de la revolución del transporte. Nos beneficiamos de la organización, del financiamiento en general y del financiamiento para el desarrollo en particular, pero sobre todo luego de la segunda guerra mundial nuestro crecimiento aumentó, hubo una gran promoción social en la región y todo eso fue posible de la mano del multilateralismo económico que permitió que nuestros países aprovecharan el crecimiento de sus referentes económicos. Los Estados Unidos fue el referente natural para los países de América Latina al norte, para Centroamérica y Europa fue el referente natural económico para los países de América del Sur. De ese modo el multilateralismo es un acervo para el crecimiento de América Latina que los latinoamericanos apreciamos y entendemos muy bien. Luego, errores propios y también coletazos de la guerra fría limitaron el desarrollo de América Latina hasta los 90. En esa época América Latina se volvió un subcontinente muy desigual, uno después de África el más desigual del mundo en términos de ingresos de su población. Pero desde los 90 los latinoamericanos en diferentes modalidades emprendieron reformas que llevaron a senderos de mayor crecimiento siempre aprovechando el marco del multilateralismo. Y recuerdo en esa época la Organización Mundial del Comercio tuvo una responsabilidad importante a través de la Ronda Uruguaya. Por lo tanto, el multilateralismo es una institución que nos interesa preservar aun cuando reconocemos que hay que modernizarla. Nuestra alianza con Europa en este tema está reflejada en la segunda y reciente cumbre de la CELAC, Unión Europea, donde se indicó expresamente la intención de reforzar el multilateralismo. Si bien es cierto que la CELAC aún no dio los frutos que esperábamos, en medio de este fenomenal cambio internacional yo creo que todavía podemos apostar, es una institución muy joven y es una institución que puede fortalecerse y la Unión Europea ha dado un paso al inicio muy importante al momento de reconocerla como interruptora. En segundo lugar, y con respecto a las amenazas que enfrenta el multilateralismo, me gustaría recordar que en el año 89, Francis Fukuyama nos adelantó una tesis que luego se hizo muy popular en el mundo, la tesis del fin de la historia. Bueno, esa tesis finalmente, casi al inicio yo diría, empezó a ser desviada y hoy la guerra comercial entre Estados Unidos y China está reflejando, yo ya no hablaría de una paz fría, sino más bien de una nueva guerra fría, que está abonada por una nueva carrera que ahora se ve como una carrera tecnológica, pero que ya ha comenzado por debajo a verse también como una nueva carrera armamentista. Cuando uno mira los informes que hoy circulan sobre las aplicaciones bélicas que pueden tener la nanotecnología, la biotecnología, la investigación en nuevos materiales, la robótica o la inteligencia artificial, se da cuenta que nos encontramos frente a un cambio en las estructuras mundiales que presenta hoy nuevos actores, el caso de China, el caso de India, pero que recrea los mismos problemas que hemos vivido en el pasado. El orden liberal extendido y en convergencia que pensó Fukuyama ya no aconteció y en cambio tenemos que enfrentar esta nueva realidad. Que a América Latina le preocupa muy particularmente porque es una región en desarrollo que todavía tiene que avanzar mucho y para avanzar necesita financiamiento. De modo tal que la inestabilidad financiera internacional que la guerra entre Estados Unidos y comercial entre Estados Unidos y China ha puesto sobre el tapete es una muy mala noticia para nuestra región. Fíjense ustedes que el hecho de no haber podido reemplazar al dólar como moneda de cuenta hace que cuanta mayor inestabilidad genera Estados Unidos, en realidad más los capitales financieros vuelven al mercado de Estados Unidos, donde encuentran todavía un destino seguro para las inversiones de mediano y largo plazo. De ese modo, en los últimos ocho meses hemos visto en Latinoamérica, no sólo que Argentina, que no tenía un fundamento macroeconómico fuerte, sólido, para presentar al mundo en ese momento, sufrió una salida muy rápida de capitales. También otros países de América Latina, como el caso de Chile, Perú, han registrado el mismo fenómeno cuando son países que, en el caso de Chile, presentan una sólida posición macroeconómica, o en el caso de Perú, presentan la tasa de crecimiento más alta de la región, con muy buena posición macroeconómica. De modo tal que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido repercusiones inmediatas en América Latina por vía del mercado financiero. Lamentablemente también es muy probable que el G20 no renueve su compromiso expreso, explícito, de lucha contra el proteccionismo, y lo reemplace por un mensaje más conciliador, el de mantener los mercados abiertos, abordar el desarrollo económico, y revitalizar el sistema internacional del comercio. Con esta nueva retórica, que, como se indicó en la reciente Ministerial de Comercio e Inversiones, abandonaríamos una defensa estricta en contra del proteccionismo comercial, que en realidad estuvo aumentando muy significativamente en los últimos 3, 4 años, no por la vía de los mecanismos tradicionales, sino por la vía de los subsidios a las exportaciones. Mientras tanto, América Latina y buena parte del mundo del desarrollo tienen que dar respuesta también inminente a las demandas de su población. Y para dar respuesta a la demanda de su población, encuentra en el marco internacional, por ejemplo, insistentes invitaciones de China a integrar la nueva ruta de la seda, o BRI, como se la conoce habitualmente. El BRI ya opera en el subcontinente, notablemente un proyecto que estaba destinado a consolidar la infraestructura hacia el oeste en China, rápidamente se abrió hacia el Pacífico, invitando, por ejemplo, al estratégico Panamá, con su canal, también a algunos países centroamericanos, pero también en el cono sur, a Bolivia y Uruguay, que ya forman parte formalmente del BRI. Brasil, que también ha sido invitado, tiene hoy un par de proyectos que funcionan como avanzada del BRI y se promocionan como tal. Por último, me quisiera rescatar, en virtud de todo lo que se ha dicho, la relación especial que tenemos entre Europa y América Latina. Hace unos años escribimos con unos colegas polacos para la Fundación EURLAC, un trabajo sobre cuánto había afectado la crisis del 2008 a nuestras relaciones económicas y políticas bilaterales, biregionales. La respuesta, después de un año de trabajo bajo, fue que ni nuestra identidad común ni nuestros intereses se habían modificado significativamente, lo que fue una excelente noticia. Ni siquiera la ampliación de la Unión Europea los había afectado. Las participaciones del comercio, por ejemplo, de las inversiones de la Unión Europea en Latinoamérica y del comercio bilateral se habían mantenido pese a la ampliación hacia Europa del Este. En cambio, la gran modificación que encontramos es que China no había desplazado a América Latina en Europa, sino que había desplazado significativamente a los Estados Unidos en el comercio con Europa. Entendemos entonces de ese panorama que tanto Europa como América Latina tienen intereses comunes para desarrollar en su relación con China. Otro punto del trabajo fue que 22 de los 33 países que integran la CELAC tienen algún tipo de acuerdo preferencial con la Unión Europea. Es decir, tenemos una base ya escrita y en ejercicio en términos de inversiones y comercio liberalizado. La Unión Europea está avanzando además en renovar y modernizar con Chile y México acuerdos que ya eran de amplio alcance. Así que entendemos que si finalmente el acuerdo Mercosur llega a buen puerto, cosa que esperamos, contando con los propios acuerdos internos de la América Latina que vinculan a nuestros países, tendríamos un potencial para armar cadenas de valor a partir de nuestra riqueza de insumos y con nuevas inversiones europeas, combinando el potencial de nuestros insumos y las marcas globales de la Unión Europea para llegar a China, a los mercados, a los nichos que tiene China en términos de mayor poder adquisitivo. Con una oferta mucho más diversificada de la que pueden tener nuestras dos regiones en forma separada. Y eso significaría un cambio, un salto cualitativo para las dos regiones. Para terminar, yo creo que Europa y América Latina, y nos lo muestran los datos económicos y políticos que acabamos de escuchar, son aliados naturales por su identidad común y su historia, su larga historia pasada, pero también por su historia reciente. Pero además, desde América Latina, le reconocemos a Europa un legado esencial de conocimientos y organización social y política que se ha hecho patrimonio de todo el mundo, no solo de América Latina. Para recordar simplemente, desde Grecia en adelante, Europa consolidó nuestra base tecnológica moderna a partir de consolidar las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, de estar detrás de las dos primeras revoluciones industriales. Eso es Europa. Europa es inigualable en su legado al mundo. Por eso, precisamente, es que siempre esperamos más de Europa. Siempre esperamos un poco más de lo que Europa le puede dar al mundo y de lo que nosotros podemos hacer con Europa. En esta oportunidad, esperamos que no abandone los esfuerzos para mantener las bondades de las instituciones que nos han gobernado y que nos han llevado a una prosperidad creciente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.